¡Suscríbete! Esta vez, la amorosa llamó la atención por someterse a un cambio radical en su rostro, pues aprovechando que en el foro estaba el médico cirujano estético que también le ha realizado cambios en su cuerpo, Lupita decidió hacerse unos arreglitos en la cara para lucir mejor en el programa y así poder encontrar de una vez por todas el amor. Mientras a Lupita le borraban las líneas de expresión y le afinaban un poco la nariz, las conductoras del programa recordaron que anteriormente la concursante ya se había aumentado las nalgas. No cabe duda que poco a poco Lupita ya luce como otra persona, pues de la señora penosa y cohibida que entró en busca del amor, ya no queda nada. ¡Suscríbete!